Soy Laura Flores, fisioterapeuta en Fisioterapia Atenea y hoy vamos a hablar sobre el dolor de espalda. Vamos a aprender ejercicios para evitar todos estos dolores de espalda, tanto de estiramiento como de potenciación, de fortalecimiento de la musculatura. Bajamos la mirada hacia el suelo para estirar toda la parte posterior, toda la musculatura para vertebral del cuello que va desde el sacro, desde la parte baja de la espalda hasta la base del cráneo. Una vez hecho esto vamos a parar en el centro y vamos a estirar el cuello hacia arriba llevando el mentón hacia el techo. Continuamos llevando la oreja al hombro. En este caso muchas personas lo que hacen es llevar lo contrario, el hombro a la oreja, hacen este movimiento. Trataremos de evitarlo e incluso podemos con la mano del lado contrario a la inclinación agarrarnos para hacer un punto fijo y no inclinar el tronco, que también se tiende a inclinar el tronco. Entonces nos agarramos para realizar un punto fijo y llevamos la oreja al hombro. Podemos añadir un poquito más a este ejercicio apoyando la mano y empujando un poquito hacia abajo. Pararíamos siempre en el centro, siempre paramos en el centro para que la musculatura se recupere y volveríamos al otro lado. Normalmente se nota más estiramiento en un lado que en el otro porque normalmente tenemos un lado más sobrecargado que el otro. Cogemos punto fijo, colocamos mano y estiramos un poquito. La espalda siempre apoyada. Procuramos también los pies tenerlos apoyados en el suelo, que no estén colgando. De esta manera trabajamos la musculatura lateral del cuello. Continuaríamos con otro ejercicio muy sencillo para trabajar las rotaciones del cuello y lo que vamos a hacer es mirar hacia un lado aguantando hasta el final del movimiento. No nos quedamos en una posición, digamos, cómoda. Llevamos al máximo de nuestro movimiento el cuello y aguantamos unos segundos. De igual manera paramos en el centro y giramos al otro lado. Colocamos las manos en la frente y empujamos con la cabeza hacia delante. De esta manera trabajamos la musculatura delantera del cuello. De igual manera ponemos manos atrás, no inclinamos el tronco atrás y empujamos con la cabeza atrás. Continuaríamos colocando una mano en un lateral de la cabeza a la altura, digamos, de la zona de la sien y y haríamos la fuerza como inclinando la cabeza hacia un lado. La mano la dejamos quieta y empujamos la cabeza. De esta manera trabajamos la musculatura lateral del cuello. Cambiaríamos y realizaríamos elevamos la inclinación contraria. Gracias.